Nos visita ahora, desde el podcast entre atletas, Camil Domínguez. ¡Wow, Camil! Buenos días, chicos. Muy buenos días. De las reinas favoritas, siempre. Ah, sí. Tú lo sabes. No, no, no. Yo no te puedo negar que recibo un cariño muy bonito del público dominicano. No te lo voy a negar. ¿Cómo que se llama? La peladita. Esa es la que a mí me gusta, la peladita. Sí, sí. El corte ha hecho que la gente... Sí, sí, sí. El cabello corto, pero sí, un cariño muy bonito dentro y fuera de la cancha. Ahora directamente desde Entre Atletas, el podcast. Camil, ¿tú estás retirada full ya de manera oficial? Sí, yo ya salí de la cancha activamente enero de 2023 y ya pasamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es esa etapa? ¿Cuál es esa etapa? Mira que yo... A mí se me olvidó que era con Jorge que yo me iba a sentar. No, mira, no sabíamos en ese momento y casualmente yo saliendo de la cancha me topo con Luisito Pied y Luguelín Santos, que abren este espacio que se llama Entre Atletas, el podcast, básicamente comunicación deportiva, una perspectiva diferente de lo que es hablar sobre el deporte, hablar con atletas, hablar con entrenadores, buscando siempre esa perspectiva que a pesar de que nosotros tenemos grandes cronistas deportivos, no tiene la perspectiva que tenemos nosotros con entre los tres, creo que tenemos más de 60 años acumulativo dentro del deporte de alto rendimiento. Entonces, buscando facilitar esa nueva perspectiva dentro del ambiente, pues nos hemos colado en la parte de comunicación deportiva, llegando a cubrir eventos grandes como fueron los Panamericanos de Santiago 2023 y por la razón que estoy aquí, tenemos una clasificación como prensa a París 2024. ¿Qué? Ven acá, ven acá. Entonces, ustedes que sin esperarlo se metieron en ese reto que es totalmente diferente a la carrera deportiva, han tenido que acudir a, déjame ver, yo voy a tener que hacer un cursito, me está dando problema tal cosa. Sí, no, no, mira, todo esto empieza, Luis, Luisito Pie, es la persona que se encarga de crear este proyecto porque él empezó con la pandemia a hacer su curso de locución, Luis es locutor, él fue el que estudió locución, Luguelín le está cursando, esta servidora es administradora, gerencia deportiva, el último que estudié fue comunicación, pero sobre la marcha, la realidad es que yo nunca le he tenido mucho miedo al micrófono y con mis compañeros, he tenido la oportunidad de ir puliendo en el camino, sobre todas las cosas, las cosas técnicas, la dinámica. Sí, es más, la dinámica. Entonces, nosotros tenemos la ventaja que tenemos muy buena química juntos, entonces, ir aprendiendo sobre la marcha no ha sido tan tedioso. Entonces, simplemente como que nos complementamos mutuamente lo que tiene Luis, lo que tiene Luguelín, lo que tengo yo, entonces lo ponemos en un mismo paquete y es como que, tarán, entre atletas. Yo tengo demasiadas preguntas porque ustedes me quitaron el sueño, cada vez que yo veía los juegos, es demasiada euforia que uno siente, es demasiado orgullo. Y eso somos nosotros, ¿qué serán ustedes en la cancha? ¿Qué ustedes escuchan? Mientras uno está, o sea, mientras uno está, ¡guau! Usted tiene que estar concentrado en un juego, ¿qué le está pasando por la cabeza? Además de que a usted le pasa por la cabeza como que, tenemos que ganar, no tenemos que ganar. Pero tú dices dentro de la cancha. Sí, dentro de la cancha. Usted está jugando, que todo el mundo está muy nervioso. Bueno, legalmente, a ti te enseñan a bloquear lo que está afuera. Hay atletas que se alimentan de esta energía del público, que por eso dicen, me encanta jugar en casa, porque el público es una persona más dentro del terreno, independientemente del deporte. Y hay otras, otros atletas que dicen, yo no prefiero, no me gusta jugar en casa, porque la presión es demasiada. Entonces, el público, la familia, los entrenadores, la prensa dominicana, entonces dicen, yo prefiero jugar fuera, porque legalmente lo que te enseñan es a bloquear lo que sea que está pasando. Y en ese momento que tú estás ahí adentro, lo único que tú tienes que estar pensando es en la acción que tú estás haciendo, o la que tienes que hacer siguiente en colaboración con tu equipo, con tu compañera. Entonces, legalmente uno debe de bloquear. Y hay técnicas para eso. ¿Para qué? ¿Para bloquear? Claro, uno hace de parte terapia, visualización, con el tiempo, con la experiencia. Tú aprendes a que eso no te afecte. Sí, porque espérate, Camila habla de eso, y uno de los espacios deportivos, sácame de este error, una de las selecciones, una de las delegaciones que primero incluyó dentro del cuerpo técnico, un terapeuta, un psicólogo, fue la selección nacional de voleibol, el programa de selecciones nacionales. Bueno, yo tengo, yo duré 20 años activamente, y desde que nosotros éramos infantiles, o sea, te estoy hablando de nosotros con 13, 14 años, en ese momento era la, nosotros teníamos base cubana, y siempre hubo psicólogos, o sea, los equipos infantiles, juveniles y mayores tuvieron siempre un psicólogo. O sea, que sí, la idea de que se necesite esa ayuda siempre estuvo en el, como en la palestra. En la palestra. Palestra, perdón. Nosotros sí lo pulimos un poquito más, en mi caso, le saqué el jugo, ya creo en el 2017, cuando entra Giovanni Montero, entonces ahí yo sí empiezo con la conciencia y la intención de sacarle el jugo a un psicólogo deportivo. Y yo siempre lo digo y siempre le diré, yo estoy aquí sentada por el trabajo que durante años yo hice con Giovanni dentro de la cancha, y bueno, para prepararnos el día que esté fuera. Hay una, hay algo que ha pasado, que quizá dentro del ambiente deportivo la gente ha notado, pero ustedes hace algunos meses, no recuerdo si fue el año pasado, le hicieron una entrevista a Doña Mayo, que es la llamada madre de las reinas del Caribe. Y dentro de esa, de esa entrevista surgió el tema de por qué Doña Mayo no está en el pabellón de la fama del deporte dominicano. Pues Doña Mayo va para el pabellón de la fama del deporte, Camila. Y ayer yo pasé por la cancha para llevar una flor y felicitarle la tarde y ya se me había ido cuando ella, ya se me había ido la doña, sí. Cuéntanos de ese proceso como de la entrevista, quién es ella y yo estoy seguro que ese trabajo que ustedes tres hicieron con ella tuvo impacto en que esto pasara ahora. Bueno, luego que ella se sentara con nosotros en la cancha donde yo inicié con ella, se sentaron también otras personas y yo sí le había comentado a ella y le había comentado a su hijo ya desde hace un tiempo, cada vez que la veía yo, Doña Mayo, yo sé el dolor suyo porque Doña Mayo respira voleibol a la fecha. Doña Mayo tiene 80 años y todavía todos los días va a la cancha a aportar su granito de arena. Doña Mayo y Bilia fue la persona que cuando el proyecto empezó de las atletas más antiguas, de las primeras atletas de voleibol, los Juegos Centroamericanos, los famosos 12 juegos, fue la persona que se queda como entrenadora junto con a Jiori Berarias que era como el encargado. Entonces ellos se quedan y básicamente empiezan a desarrollar jugadoras. Ella es la entrenadora madre, por así decirlo. Jiori ve en la parte administrativa buscando esto, buscando lo otro y ya ella pasa el rol fijo como entrenadora. Entonces la gran mayoría de atletas que hoy día tú has visto nombres grandes de alguna forma u otra pasaron por sus manos. Entonces, pero ha sido una señora que durante toda su vida lo único que ha querido hacer es estar en la cancha enseñando. Entonces la parte del pabellón de la fama, el qué sé yo qué, dejarse ver la prensa, ella nunca fue mucho de eso. Entonces los últimos años yo le decía a Doña Mayo, pero es que tenemos que llevarla para algún lado, tenemos que dejarla que usted se vea porque usted se merece eso y más. Porque si usted no hubiese estado guayando la yuca con el cuchillo en la boca, nosotros probablemente hoy día no estuviéramos aquí. Entonces yo sí creo que simplemente uno tratar de vociferar los buenos actos de aquellas personas que se lo merecen. Si eso tuvo o no tuvo un efecto, honestamente no lo sé porque directamente no lo sé. Yo lo creo que sí estoy extremadamente feliz por Doña Mayo porque esa señora, o sea, ella ahora mismo anda así, mira, está así en el balón de la sonrisota. Y yo llegué ayer y me dijeron, oye, ya se acaba de ir, pero anda con una sonrisa de oreja a oreja porque Doña Mayo respira y eso es lo que ella enseña a voleibol. Hoy día obviamente tiene un rol más como delegada, como figura, como esa parte psicológica. Tú sabes que son niñas, siempre es bueno tener una persona femenina cerca. Ya ya no puede estar en la cancha, pero está todos los días ahí con 80 años haciendo su parte, sea mucho, sea poca. Recientemente viajó con el equipo infantil, les fue muy bien, gracias a Dios, y vuelve a viajar ahora. O sea, que imagínate esto, un entrenador de 80 años que todavía viaja con los equipos de categorías menores. Y tú dirías, concha, los 80 años, es que Doña Mayo te entera. Vamos a buscar, yo voy a googlear a Doña Mayo. Entera misma. O sea, ya no a Biden. No, ya tú sabes la fiesta que nosotros vamos a tener en noviembre, o sea, no nos cabemos dentro de la alegría. Camil, hablemos un poquito más de Entre Atletas antes de ir cerrando. Ustedes, ¿qué tiempo ya tienen con el proyecto y cómo ha sido recibido por sus colegas? Porque lo hablábamos en un momento, nos sentamos los cuatro a hablar del proyecto, de que ustedes tienen la ventaja de que cualquier atleta puede sentirse o debe sentirse mucho más cómodo sentándose a hablar con ustedes que con cualquier periodista que no jugó nada en su vida. Sí, bueno, el proyecto ya inicia en enero, en diciembre de 2022. Ahí ya yo entro en enero, en enero de 2023, cuando yo entro, ya los chicos tenían todo como quien dice cuadrado, que fue una de las razones por las que yo dije, wow, esto está tan bien organizado, tan bien pensado, aplauso para Luisito Pilu, que yo dije, yo simplemente tengo que llegar a poner mi granito de arena, a aprender y a ver qué nos depara el futuro. Y yo como miedo, como te digo, mira, si me voy a equivocar en un día, me voy a equivocar y voy a aprender, pero estos errores tienen arreglo, por así decirlo. Pero sí, nos han recibido con mucho cariño la prensa dominicana, la crónica, comunicadores, periodistas, porque creo que han entendido que nosotros lo que estamos tratando de hacer es demostrarle no solamente a nosotros mismos, sino a otros atletas que luego de tu vida activa hay muchas cosas que se pueden hacer, porque tristemente el alto rendimiento es egoísta, es egoísta en el sentido de cuando tú estás ahí, el alto rendimiento no quiere que tú pienses en más nada, ni en tu familia, ni en lo que puedes hacer después, ni en lo que puedes hacer paralelamente, a pesar de que te suma dentro del deporte. Entonces nosotros estamos tratando de facilitar esa faceta con nuestro crecimiento, pero a la vez también entendemos que hay cierto confort en atletas que no le gusta la prensa, no le gusta hablar con medios ni con periodistas, que tal vez una o dos palabras que empiecen con nosotros a desarrollar ese ámbito los beneficia a ellos como figura, como parte de su responsabilidad hacia el público, ya sea a ellos mismos, y bueno, nosotros vamos creciendo también en el camino, pero nos han recibido con brazos abiertos, gracias a Dios, porque la intención de nosotros es simplemente reaportarle al deporte todo lo que el deporte nos ha dado a nosotros tres. Cuéntame de lo que esperan para la cobertura que ya van a hacer para los Juegos Solísicos. De París, 2024, compañeros, we we. Eso fue una pata al aire legal, porque... Esos son los mejores. Oye, muchachos, esos son los más ricos. Para Santiago 2023, el año pasado, cuando se estaba haciendo el proceso, no nos imaginábamos que nos íbamos a por desarrollar con tanto éxito, y sí dijimos, conchale, para las olimpiadas ya está todo un poquito tarde, tú sabes, pero se aparecieron nosotros investigando, buscándole la vuelta, y nos metemos allá directamente a las olimpiadas, encontramos unas excepciones. A nosotros también nos llegan ciertos correos y ciertas informaciones, por ser former Olympians, entonces tal vez tenemos acceso a más información que otras personas. Y ahí, bueno, llenamos unos formularios que eran unas excepciones, en verdad, y las olimpiadas dijeron, usted está acreditado. Usted ganó, usted ganó. Y nosotros, cuando nos llegó ese correo a las seis de la mañana, yo me quedé frisada, porque yo dije, wow, las olimpiadas nos están diciendo a nosotros que nosotros merecemos estar ahí, por el trabajo que ya hemos venido haciendo, a pesar de no ser tan extenso. Y vamos a decir que sí, nosotros, conchale, nos merecemos esa transición con el apoyo hasta de las olimpiadas. Entonces, hace como dos semanas nos llegó la confirmación de que ya el proceso de decristación estaba completo, y nosotros éramos oficialmente prensa acreditada para las olimpiadas de París 2024. O sea, yo no te puedo decir cómo yo llegué a mi casa. Yo digo, mi casa es el pabellón de voleibol, ¿verdad? Porque usualmente, en esta etapa, nosotros nos manejamos como una compañía independiente. A pesar de que estamos dentro del deporte, todo lo hacemos nosotros. Nosotros no vamos a dar federaciones a darle problemas. No, nosotros vamos a darte alegría y soluciones. Cuando yo llegué a mi casa y le conté a Milagros Cabral y a Cristóbal Marte, o sea, todos se quedaron así como que, ¿qué? ¡No! Y yo le dije, sí, vamos todos a vocearle a mis reinas. Y se alegraron muchísimo porque es también nosotros demostrando como atletas, ya esta nueva transición, de que podemos dar pasos. Nosotros somos capaces de desarrollar proyectos de forma independiente, reaporteando el deporte. Entonces, estamos sumamente felices. Ahora el chucho, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuál es el chucho? Sí, claro, la cobertura. Salía a vender la cobertura. Sí, claro que sí. Ya, gracias a Dios, estamos encaminados con eso. En esta semana ya estamos esperando culminar algunas cosas que ya tenemos habladas y, obviamente, sí lo voy a decir, el que quiera montarse en la Vuelta de París 2024 con Entra Delta del Podcast, que agarre un teléfono, le tira el visito, le tira Camil, le tira Luguelín, que nosotros bien, o sea, nos llevamos al dominicano que quiere irse con nosotros. O la marca dominicana que se quiere con nosotros. Habrán una cuenta. ¿Ustedes tienen patrón ya? ¿De patrón? No, no, patrón no tenemos. Tenemos que trabajar en la cuenta de patrón del podcast. Mira, Camil, ya en radio el tiempo es un poquito más corto que en los podcasts. Pero, antes de irnos, una historia que tú recuerdes de tu tiempo de atleta que nos puedas contar así breve, que te marcó. Puede ser en la cancha, puede ser fuera de la cancha, alguien que tuviste. Ah, ¿quién yo vi? Lo que sea. Ah, bueno, te voy a dar una historia funny. Luca Donci, en Tokio 2021, yo no sabía quién era. Y Brayeline Martínez, la veo con los nervios. Brayeline, una chica de baquebol, su hermano juega. Y Brayeline con los nervios. ¿Qué Luca? ¿Qué Luca? ¿Qué Luca? ¿Qué Luca? ¿Qué? ¿Quién es Luca? Y yo, casualmente, en una fila de lavandería, me topé con el fisioterapeuta. Ah, yo soy de... Se lo ven y yo, ah, ¿tú eres el entrenador de fuera? Me dice, sí. Le digo yo, ¿qué es lo que conoces, muchacho? Me dice, es muy buena gente. En verdad, es muy gente. El chico, Luca, el atleta, el profesional, hizo su vida dentro de la villa, se tiró fotos con todo el mundo. ¿Quién es Luca? Luca Donci. Mira, muchacha. El point guard de los Dallas Mavericks, que además, bueno, y de los... Es uno de los mejores jugadores de la NBA ahora mismo. ¿Pero tú lo sabías? Yo no lo sabía. Y los amigos míos, Camila, ¿quién tú ha visto? Y yo, tira tu una foto con ese hombre, muchacha. Pero la realidad es, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi siendo muy humano, comí en el comedor sin ningún problema. Y Brian se tiró su foto, Camil Domínguez nunca se tiró su foto y me quedé sin mi foto de Luca Donci en las olimpiadas. Pero vamos a ver si me lo topo ahora, amor. Siempre hay una segunda oportunidad. Van con todo, van con todo para París 2024. Con toda la buena fe de hacer un trabajo excelente, a cubrir a nuestros atletas, a seguir abriéndonos caminos en oportunidades nuevas y lo más importante es apoyar a nuestros atletas. ¿Dónde podemos escuchar el podcast? El podcast lo pueden escuchar en Entre Atletas, el podcast, tenemos la cuenta oficial, tenemos el YouTube, tenemos el Spotify, por ahí tenemos episodios, la cobertura directamente también de Santiago 23 está toda en la cuenta de Instagram y por ahí pueden encontrarnos. Entre Atletas, el podcast. Entre Atletas, el podcast. Ahí estamos todos nosotros a disponibilidad del deporte dominicano para seguir reaportándole nuestro granito de adrenalina. Excelente. También la pueden seguir en Camil DM. Camil DM, pueden seguirle ahí. Camil Domínguez, que junto a Lugelín Santos, cada vez que yo digo que siempre me equivoco con el apellido de Lugelín. Un abrazo a Lugelín y Luisito Pie, llevan este trabajo bellísimo que se llama Entre Atletas, el podcast. Gracias Camil por venir. Ay, gracias a ustedes por recibirnos, chicas. Gracias por esa energía. Y por la labor, la labor que están haciendo. Gracias, gracias. Y tú que estás escuchando 100.1, esto es The Breakfast Show. Volvemos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!